¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Señoras y señores, el yate de El Cangrejo. Yo me paso la vida aquí hablando de eso, diciendo caballero, el billete se lo están metiendo a la familia. Caballero, el billete, caballero, 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 caballero. Por eso es que he creado la generación avestruz y por eso es que te presento a cada rato el nivel de a descaro de herederos que existe dentro de la dictadura cubana. Bueno, pues nuestro querido Juan Almeida, Juan Juan, hizo unas declaraciones ayer de informaciones que recibió de toda su red dentro de Cuba que dice que hay mucha molestia dentro de la familia disfuncional. O sea, la familia de Raúl, los Castro Spín, no se llevan con los Castro Soto del Valle. ¿Verdad? Los primos, los nietos, los hijos de Fidel y los nietos de Fidel contra los hijos y los nietos de Raúl. Entonces, esta criatura, el cangrejito, salió a pasear en la nena, 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 pobre cangrejito. Lleva a dar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción? No, somos más jóvenes. Ya era preparada. Ay, eso es una canción de antaños, de cuando existía ABC. Tú no habías nacido cuando es un programa. Creo que Lilo Vilaplana trabajaba. Fíjate, en aquel momento Lilo no tenía ni el pelo largo. ¿Verdad? ¿Qué locura? Bueno, el cangrejito, caballero, se ha tirado un perro yate de 57 pies, una cosa, un bam, bam, bam. Con dos motores, con dos no sé qué, con dos motos extras. Se ha tirado lo último. A mí me dicen, otra fuente que estuve contactando, que realmente este yate era de un francés millonario con el que López Calleja, padre del cangrejo, hizo un negocio en Cuba y el pago fue dejarme el yate aquí. ¿Me entendiste cómo fue? Por eso es que están vendiendo a pedazos la isla. Por eso es que de momento tú ves que empiezan a construir una cosa y tú dices, ¿y esto qué vas a hacer aquí? Una firma francesa. López Calleja, el viejo este, el padre, ponme a López Calleja, el padre del cangrejo, el que maneja todos los fondos y todo y todo y todo. El marido de Débora, la loca, la que dice que le dio un golpe a Débora. Bueno, pues este señor autorizó la compra o hizo el negocio 3 millones de dólares, costó el yatecito en reparaciones y todo. Porque me dicen que cuando él hizo el negocio con el francés y el francés dejó el yate en Cuba, pues ese yate estaba todo podrido. Todos tuvieron que mandarlo al astillero, tuvieron en la reparación y la remodelación, el brambambam, 3 millones de dólares. Alegadamente, según comentan, murmuran, chismean, platica. Entonces ahora ese yate solo lo usa el cangrejo. Obviamente está a nombre del padre y todo, bueno, pues lo usa el cangrejo. Pero mi pregunta es, luego que se formara todo este chanchullo, ¿el yate sigue en Cuba? ¿O el yate pudiera estar en Miami? A mí me hablan de un yate igual, adquirido, manejado, administrado, por personas muy cercanas al cangrejo que viven en Miami. Yo estoy averiguando en qué marina están, estoy esperando que me lleguen las fotos y el video del barco. Si logro confirmar que el barco en cuestión está en Miami, vamos a ver de qué cuero salen más correctas. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo.